Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús dijo Hay de ti, Corozain, hay de ti, Bethsaida porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros realizados entre ustedes hace tiempo que se habrían convertido poniéndose silicio y sentándose sobre ceniza por eso Tiro y Sidón en el día del juicio serán tratadas menos rigurosamente que ustedes ¿Y tú, Cafarnaún, acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno El que los escucha a ustedes me escucha a mí El que los rechaza a ustedes me rechaza a mí y el que me rechaza, rechaza a aquel que me envió Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos, así como termina el Evangelio es como nosotros entendemos que el Señor nos está llamando a un compromiso serio Somos, pico, otros Cristos Y justamente hoy en este día que viene como anillo al dedo decimos siempre San Francisco de Asís que fue uno o es uno de los santos que hasta ahora en la historia de la humanidad el que mejor imitó a Jesucristo El que más se ha parecido a Jesucristo en la imitación, en el seguimiento de Jesucristo Y justamente termina diciendo El que me escucha, el que los escucha a ustedes me escucha a mí O sea la imitación de Cristo Aquí tiene que haber el compromiso nuestro Tiene que haber el testimonio de cada uno de nosotros de que somos auténticamente cristianos El testimonio El que me escucha a mí ¿Verdad? Me escucha a mí entonces ¿Pero por qué? ¿Y por qué le escucha a ustedes? Jamba, entonces en Andela ya es el coagón Jamba, el añame, el añame la pisa cuera Si nosotros simplemente decimos Y así somos Ese quiere decir que no hace la imitación de Cristo Pero absolutamente no, ¿verdad? Sino que siempre está pensando y está maquinando Hacer el mal, como dice el Salmo Como dice la palabra de Dios Y entonces El que los rechaza a ustedes, atención Me rechaza a mí, dice Jesús O sea que siempre aquí se nos está mostrando Uno de los elementos esenciales De nuestra fe cristiana Que es la encarnación Encarnación que dice Eso quiere decir queridos amigos ¿Verdad? El que los rechaza a ustedes La ñandé, entonces ñandé ¿Qué nos lleva? A ese profeta A ese amigo A esa persona Que te está diciendo Te está diciendo lo que está bien Y lo que está mal Si vos mismo le rechazás a tus padres Si vos mismo le rechazás A tus hermanos Que te dicen Mi hijo Eso que estás haciendo está mal Entonces ya es potricada Contra todo el mundo Esto es el pan nuestro de cada día Ya es hay señores Por muchas partes vemos En nuestra relación de familia En nuestra relación de esposos En nuestra relación de política En nuestra relación de trabajar Por una nación que tiene que crecer Entonces no nos sentimos todos Partícipes en la construcción ¿Por qué? Y porque siempre Y eso es entonces Lo que hace queridos hermanos Que sigamos perdiendo 6 a 0 En nuestra construcción Del reino de Dios Construcción del reino de Dios A través de tus hermanos Construcción del reino de Dios No es como una vez una señora Me decía Y criticaba Va ese violado obispo Amó Que acupé Veo mí A la oñeeta De política En vez de que Veñan de llare En vez de que esté hablando De los ángeles Y de Dios Y de nuestra santa madre De nuestra virgencita Améla ya está Améla ya está De la virgencita Los angelitos Me ha llabitado A mí entrañan De llapola Y ella posea No queridos hermanos La palabra de Dios Tiene que encarnarse La palabra de Dios Lo que nosotros leemos Meditamos es para que entre Veñan de apretu Veñan de llare Y después la pongamos En práctica Y por algo Veñan de llare El que escucha La palabra de Dios Y la pone en práctica Entonces Si no la ponemos en práctica Entonces se ve En cosas bien concretas Que no somos honestos Que somos deshonestos Que estamos haciendo cosas Que no condicen Con nuestra condición Ni humana Ni humana Queridos amigos Entonces eso tenemos que entender Porque la palabra de Dios Nos llama y nos toca Veñan de apretu Porque es nuestra hoja de ruta Para que nosotros Podamos hacer el reino de Dios Y el reino de Dios Quiere decir que la humanidad Nuestra nación Nuestra familia Nuestra iglesia Pueda crecer y sea feliz Y realizarnos como Veraderos hijos de Dios Que así sea Que así sea Nuestra familia Nuestra familia Nuestra familia